El choque entre un auto compacto y una camioneta tuvo como consecuencia la muerte de un hombre y una mujer, además de reportarse que otra mujer y dos menores de edad resultaron heridos, esto en la carretera a Urua Pamparacho. Datos obtenidos por este medio señalan que un vehículo Dodge Actitude de color rojo con matrícula PFP349M se impactó contra una camioneta Chevrolet Pickup de color blanco con placas MU9031P de esta entidad federativa a la altura del kilómetro 61. Luego del impacto, un hombre y una mujer fallecieron en el sitio, mientras que dos menores y otra fémina quedaron lesionados de gravedad y atrapados entre los hierros retorcidos de un auto compacto, por lo cual bomberos voluntarios de Urua Pampar usaron equipo hidráulico conocido como las quejadas de la vida para sacar a los sobrevivientes. Asimismo, los rescatistas de Protección Civil Municipal y Cruz Roja se los llevaron a hospitales. Algunos testigos dijeron que el conductor de la camioneta se retiró del sitio con apoyo de un grupo de personas al parecer vecinas de Capacuaro, quienes se lo llevaron con rumbo desconocido y posteriormente varios sujetos que portaban armas de fuego también llegaron al lugar y después se retiraron. Asimismo, hay versiones que señalan que la camioneta invadió el carril contrario y así se originó el choque, pero será el personal de la Fiscalía Regional el que defina las causas oficiales, luego que se encargó del peritaje y el levantamiento de los cuerpos. Un informe para el 113 de Javier Magaña.